Hola amigos, bienvenidos a este espacio noticioso donde le informaremos lo más relevante del sector agropecuario. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con una nueva emisión de MAGA en 3 minutos. Como parte de la Estrategia Nacional para Proteger la Producción Nacional de la Fruta de la Mosca del Mediterráneo, recientemente fue emitido el Decreto Legislativo 44-2022, que amplía el plazo de exención de los impuestos a las importaciones que realiza el programa MoscaMED, en resguardo del agroguatemalteco. En ese sentido, diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, junto al Ministro de Agricultura José Ángel López y autoridades de MoscaMED, visitaron la planta El Pino, para conocer el proceso de producción de insecto estéril que busca erradicar la mosca del Mediterráneo en Guatemala. Nos ayuda a todos los guatemaltecos que hagan un producto de calidad y que Guatemala siga produciendo hoy por hoy más productos libres de mosca del Mediterráneo. Y lo que se está haciendo acá es básicamente promover la actividad económica en la agricultura y poder exportar a diferentes países, y especialmente a Estados Unidos. MoscaMED también impulsa otra serie de actividades para el monitoreo, detección y control de la plaga en los centros de operaciones que funcionan en suroccidente, noroccidente, petén y la franja transversal del norte. El ministro del MAGA José Ángel López participó junto a sus homólogos de la región en la tercera reunión ordinaria del Consejo Agropecuario Centroamericano CAC, que se desarrolló en Costa Rica. Entre los temas que se discutieron figura el incremento en los precios de fertilizantes e insumos agrícolas en el ámbito internacional. En ese sentido, los ministros del CAC solicitaron apoyo a otras entidades que forman parte del SICA y el Fondo de España, para diseñar un mecanismo que permita la compra conjunta de fertilizantes e insumos agrícolas para la región. Asimismo, Lucrecia Rodríguez, secretaria ejecutiva del CAC, explicó que en el encuentro también abordaron temas como las buenas prácticas en el uso de biofertilizantes y disponibilidad de estos en la región. El viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Víctor Hugo Guzmán, en conferencia de prensa dio a conocer los avances de la plataforma Visar en Línea, que ha facilitado procesos para el comercio de productos agropecuarios e hidrobiológicos, en fortalecimiento de la transparencia y reducción en el uso de papel. Se han generado más de 245 mil registros y productos otorgados, cumplimiento del acuerdo de facilitación del comercio, de la Organización Mundial del Comercio de la OMC, y también del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que regula todos esos procesos de importación e exportación. De esta manera, el MAGA da cumplimiento a sus ejes estratégicos de fortalecimiento institucional, producción, mercado y normativa y sanidad agropecuaria. Asimismo, al pilar de Economía, Prosperidad y Competitividad de la Política General de Gobierno. ¿Conoces la Ruta de la Manía? Si no la conoces, aprovecha las próximas tres semanas para visitar la cabecera departamental de Chiquimula, en donde se desarrolla la cosecha de este producto. El MAGA, junto a otras instituciones de gobierno, promocionan esta Ruta Turística de la Manía, que a través de ferias, exposición de fotografías y otras actividades, transmite la importancia de este producto. Además, las familias de agricultores constantemente reciben asistencia técnica del MAGA para brindar sabores únicos a este característico producto del oriente guatemalteco. Así concluimos esta emisión, pero recuerde que para mantenerse actualizado, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de su micro noticiero MAGA en 3 minutos. ¡Gracias!